Tiene problema con su vehículo, llévenlo ahora mismo a Servicios Generales Automotriz CHPB, Servicios Generales Automotriz CHPB, les brinda los servicios de planchado y parchado, lavado de inyectores, escáner, pintado en poliuritano, vente de repuesto y accesorios, soldadura autógena y eléctrica, estructuras metálicas, planchado de fibra y de plástico. Visítenos ahora mismo en Tereza de Calcuta, Manzana A, Lote 5, adherida integración en nuevo chiposte, celular 968-615390. Servicios Generales Automotriz, CHPB te espera para dejar tu vehículo como nuevo.